El doctor Roberto Rapela, el ingeniero agrónomo Carlos Avecasis, nos han planteado una problemática, que usted como productor vive todos los días en el campo. A veces lo percibe, a veces no tanto. Ellos lo han analizado en profundidad, han sacado conclusiones, usted las compartió con nosotros. Ahora le quiero preguntar a Carlos Avecasis, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los recursos para resolver este problema que nos planteabas? Bien, es importante la pregunta porque claro, nosotros planteamos el problema y si nos vamos aquí, el productor se queda sin saber cómo resolverlo. Bueno, existen formas de resolverlo, tienen que ver básicamente con esto que estamos hablando todo el tiempo, de regenerar el suelo. Lo que no significa que uno solamente vuelva el suelo al origen, sino que además lo pueda mejorar. Porque a lo mejor el suelo per se, por una cuestión climática, por una cuestión geográfica, no son suelos buenos desde el punto de vista agronómico. Entonces, también existen formas de, diría, más que regenerarlo, generarlo. Y eso es justamente lo que creo que los agrónomos debemos enfocarnos, ¿no? En tratar de generar y regenerar suelos que están degradados. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? El primer paso es hacer un buen estudio, así como se hace un estudio biológico del humano o bioquímico para saber cuántos glóbulos rojos, qué pH tiene la sangre, etcétera, etcétera. También existe una forma de evaluar biológicamente el suelo. Porque si uno, yo estoy planteando todo el tiempo que el suelo es un organismo vivo y no lo miramos desde ese objetivo y perdimos foco. O sea, el suelo no es solamente calcio, magnesio y fósforo. El suelo es un ser vivo que tiene, como cualquier persona, cualquier planta, tiene su actividad biológica. Entonces, lo que nosotros hacemos es, primero satelitalmente, entender cuántos suelos hay en mi suelo. Esto suena como un trabalenguas, pero la verdad es que un suelo no es un suelo, es un conjunto de suelos. Y ese conjunto de suelos muchas veces el productor no lo llega a percibir porque el ojo humano a veces no lo percibe. A veces sí percibe diferencias significativas. De repente, un área del suelo que produce más y un área del suelo que produce menos. Pero hay subáreas, diría, que también tienen situaciones intermedias y tienen problemas específicos, como cualquier persona, que tenemos problemas específicos genéticos o congénitos. Bueno, los suelos también tienen esa problemática. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos satelitalmente, detectamos cuántos suelos hay y de cada uno de ellos extraemos muestras para hacer en el laboratorio un análisis que se llama cromatografía plana. ¿Qué es esto? Es tratar de interpretar en los primeros 20 centímetros cuál es la actividad biológica que tiene cada suelo y cuál es, en última instancia, su característica, incluso hasta su enfermedad. O sea, hoy estamos incluso proyectando armar una especie de libro donde diga cada una de las enfermedades del suelo. Una vez que tenemos este estudio de cada uno de esos suelos, determinamos una propuesta o un tratamiento para cada suelo, por separado. Entonces, podemos hoy armar, diría, tratamientos que conllevan una serie de enmiendas orgánicas, como todas las enmiendas orgánicas, tiene consorcios microbianos, obviamente, cualquier enmienda orgánica lo tiene, tiene una serie de sustancias, sobre todo sustancias úmicas, tiene bioles, tiene aminoácidos, tiene hormonas, enzimas, antioxidantes, o sea, todas las sustancias que realmente sirven para equilibrar ese suelo para que los microorganismos empiecen a trabajar en forma equilibrada. Trabajamos el concepto de la pachamama, pero con alta tecnología. Es muy, quizá, muy loco lo que estoy planteando, ¿no? Pero el suelo como organismo vivo, pero ya entendido y funcionando de una manera totalmente distinta a la que está funcionando actual. Y yo diría un poco lo que planteaba Roberto. Esto hace que el suelo produzca plantas más sanas, con mayor rendimiento y con mayor calidad. Las tres cosas al mismo tiempo, y lo más interesante de todo, con la mejor relación costo-beneficio que tiene cualquier tipo de manejo que hoy estamos conociendo. ¿Podríamos sintetizar diciendo que es una vuelta al origen con herramientas del futuro? Tal cual. Mejor no lo hubiese dicho yo. Exactamente es eso. La pregunta subsiguiente, la pregunta que seguramente se formularán nuestros televidentes es, ¿será muy costoso? No, lo más interesante de esto, yo creo que, obviamente, porque si no uno quedaría como planteando una utopía, ah, sí, es muy lindo, pero es inviable económicamente. No, al revés. No solamente que es más económico, sino que a medida que pasa el tiempo, va siendo cada vez más eficiente y menos costoso para el productor. O sea que en un plazo de dos, tres años, esto termina siendo absolutamente más rentable de lo que hoy está haciendo, con el agravante a favor de que mejora su único capital el productor. ¿Cuál es el único capital? No es ni el tractor, ni la semilla. Su único capital es el suelo, que es la fábrica de plantas. ¿Y cuál es el próximo paso, Carlos Abecacis, para alcanzar justamente esa meta? Bueno, nosotros ya hace, como te contaba, hace 10 años estábamos trabajando junto al productor, no solamente incorporando estos elementos que te acabo de mencionar, sino que además lo vamos ayornando y lo vamos capacitando y lo vamos asesorando en cuanto a cuáles son las malas praxis que habría que cambiar y cuáles son las buenas. O sea, es todo un servicio que nosotros brindamos de una manera integral. Integral para la Argentina y obviamente abierto al mundo. Sí, sí, ya estamos en Paraguay también, estamos en Perú, con una puntita en Uruguay y bueno, esto no tiene fin porque es una tecnología amigable con cualquier productor. 10 años, una década de desarrollo, de trabajo, un objetivo, un nuevo paradigma que se plantean desde el laboratorio, desde la investigación, pero con proyección concreta en el campo. Y dice, Carlos Abecacis, reafirma Roberto Rapela, es una nueva y definitiva solución para el productor. La bioregeneración de suelos, una necesidad impostergable para mejorar la producción, mejorar también la eficiencia y la rentabilidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!